¿Qué tal mi gente? La verdad que qué vergüenza una persona que a día de hoy no se lleva con sus hijos y ya podéis poner todos los paliativos que queráis, todas las excusas, todos los pretextos, justificarlas... A mí me da igual, o sea, a mí ya esto, marea azul, marea fusia, como entenderéis a estas alturas, yo creo que la cosa ya quedó clara, yo creo que cada uno en su momento opinó como creyó conveniente y yo creo que está claro que tiempo ha tenido, ella ponía la excusa en el documental de que quería recuperar a sus hijos pero necesitaba tiempo, yo no encuentro ningún psicólogo que te diga no afronten los peligros o no afronten los peligros de estar con tu hija y con tu hijo, pero bueno, es muy peligrosa Rocio Carrasco, ellos se siguen agarrando, los carrasquistas, a esa sentencia que tenía, que bueno, no se llama sentencia porque era de un menor, pero bueno, que ella lo aprobó con crece, es decir, los psicólogos dijeron que de una forma óptima pues había pasado ese mal trago y ya está, dicho esto, vamos con esa entrevista que le ha hecho Nagore Roble, como sabéis Nagore Roble ha sido una de las más críticas diría yo, bueno, junto con El Mundo Sálvame, con respecto a Antonia Ví Flores e incluso a Rocío Flores, que no entiendo también qué tiene contra ella, se han mofado ella en los programas estos de Mi Tele Plus, y bueno, parece ser que han estado hablando también de Alejandra Rubio y me parece curioso, ¿no?, que ella, que realmente sí, tuvo una vida de madre, pero que ya no la tiene, o sea, para ella sus hijos no existen, yo no sé qué planteamiento tiene ella, venga, vamos a comprar que Rocio Flores es una chica malísima, irreconducible y que más vale tenerla lejos, o sea, Rocio Flores muy peligrosa, no me hagáis este corte para Twitter que os conozco, Rocio Flores vamos a imaginar que es una chica súper peligrosa, ¿vale?, que por cierto, las pocas veces que he hablado con ella por privado, para preguntarle cosas, evidentemente, si ha querido hacer declaraciones, me ha tratado de una forma estupenda, o sea, que delante de cámara es igual que detrás, y sin conocerme, y sin conocerme, ¿vale?, porque me conocerá el padre, la hija no me conoce. Bueno, dicho esto, ¿vale?, ¿qué excusa hay con el hijo? Me gustaría saber qué excusa hay con el hijo, también la ha tratado mal, ¿no?, ¡ah!, vale, 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 hombre, es muy triste, no sé cómo le explica a todo ese chico, no ahora, sino en su momento, siendo menor de edad, que por qué no viene mamá, por qué es mi cumpleaños, por qué pasa una navidad y no viene, hombre, yo creo que aquello fue duro, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos vídeos, pero como veis, hasta las páginas de fútbol ya hablan de esto, ¿no?, Rocio Carrasco y su entrevista más íntima con Agora Robles, menuda pájara estoy hecha, bueno, ahí hay un comentario que lo vamos a tratar ahora, que me ha hecho muchísimas gracias, pero bueno, vamos a ver un poco la noticia, Rocio Carrasco y Agora Robles son amigas y así lo manifiestan públicamente, la hija de Rocio Jurado ha destapado su lado más personal, estaba en el podcast, la casa de mi vecina de Agora Robles, durante la entrevista, habló en su documental, Rocio Contar la Verdad para Seguir Viva, una producción de Telecinco, en la que se daba voz a la hija de una de las cantantes más importantes de nuestro país, un testimonio que había estado en un segundo plano durante muchos años y en el que se habló de los supuestos abusos a los que fue sometida por parte del que fuera su pareja Antonio David Flores y la complicada relación con sus dos hijos. El documental marcó un antes y después, tanto a nivel social como en la propia cadena, que vio cómo su audiencia bajaba progresivamente, es decir, tuvieron un culmen impresionante, 3 millones y medio espectadores, 4 algunos días, una media de más de 3 millones espectadores en todo el documental, ya luego progresivamente, es verdad que fue un poco decayendo, ya el segundo documental no se tendría que haber hecho, bueno, no se tendría que haber hecho ninguno, ya me entendéis, pero me refiero en cuanto a audiencia, fue una auténtica cagada, yo creo que incluso se ganaron más demandas y demás, pero bueno, ellos mismos, y ya luego se cargaron Telecinco, o sea, están intentando reconducir Telecinco cuando realmente todavía a día de hoy, después de 3 años, siguen los estragos de Telecinco de aquel documental, el daño y los prejuicios de aquel documental. Hay que recordar que ahora Telecinco no es la primera, no es la segunda, e incluso casi no es la tercera, es decir, las plataformas digitales están ahí con Telecinco y este verano me da a mí la sensación que las plataformas digitales se suelen ver más, porque la gente no puede llevar una serie, no puede llevar, y ya sabes que con las plataformas le das al pause y al día siguiente continúas por donde iba. No es lo mismo que seguir un programa, una serie con anuncios, estamos de vacaciones, con lo cual me imagino que la cuarta opción para el usuario. Bueno, tras la entrevista que ha tenido una gran repercusión en medios, Nagore quiso agradecer la participación de Rocío en su programa con una publicación en sus redes sociales. Querida amiga, parece que ya me estoy acostumbrando al nuevo vecindario, cuántas veces me has dicho qué menuda pájara soy, y la verdad es que tienes toda la razón, los pájaros tienen plumas además de poder volar, también para protegerse del medio, siempre tuve un piquito de oro, y cuanta más libertad tengo, más alto vuelo, eso sí, siempre vuelo, a mi nido. Hay una canción que está muy de moda, que me fascina, se llama Potra salvaje, y esta parte de la letra me encanta, con la garganta llena de arena, con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, no me pidáis que la untone porque ya es demasiado, pero bueno, que ella dice que cual ave fénix ha resurgido, ¿no? Cuando ya sabemos que sí, que tienes un ave fénix en la espalda, que no te cabe en la espalda, y que ha resurgido, y que no te arrepientes de ello. Bueno, vamos a hablar primero del embarazo de Alejandra Rubio, y luego vamos para quizás lo más llamativo, ¿vale? Uf, que fuiste madre súper joven de repente, un embarazo siendo una niña, tú con tu barriga y toda la prensa, pam, 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 detrás. ¿Cuándo tú ves a Alejandra ahora mismo embarazada con todo el mundo, empatizas o dices, ay, hija mía, ya te daría un consejo, o le has dado un consejo y dices, aquí ya no hay consejo, claro. ¿Sabes lo que pasa? Con ese momento de, estoy embarazada y toda esta gente siguiéndome. Yo he sentido, he vivido eso. Bueno, yo lo he vivido antes. Y es que tú, sí, porque tú eres mucho más joven. Yo he hecho una cosa con Alejandra que cuando me enteré que la gorda estaba embarazada... ¿Te enteras antes que el mundo? Poco antes. Muy poquito, ¿vale? Y lo primero que se me vino a la mente, digo, hostia, qué joven. Y cuando dije, hostia, qué joven, yo... Vale, aquí, a mí lo que me llama la atención es que hable de su vida, que hable de su vida como madre. Es que lo, no sé, no sé, no sé, tío, pero esto, esto es como un poco inexplicable porque no me entra en la cabeza, ¿no? Yo puedo entender que yo sé que a lo mejor hay padres y madres que yo sé que se ponen traba, que son un poco leñeros. Por parte de los dos, yo no digo que Antonio y David lo haya hecho bien todo, seguramente haya cometido errores por parte de uno y por parte de la otra, ¿vale? Cuando todavía compartían los niños. Yo estoy seguro que seguramente habrán cometido errores los dos, ¿vale? Pero de ahí había vicaria, como ella estaba diciendo y tal, no creo que eso haya sucedido. Es que eso es una palabra muy fuerte, ¿vale? Eso es una palabra muy fuerte. Pero que a día de hoy ella todavía hable como madre, yo evitaría, no sé, si fuera ella. Lo lógico es que es como si hubiera enterrado sucio. No los ve desde hace cuánto, una década. Insisto, vale, vamos a comprar, que es que Rocío Flores, malísima. Pero, ¿y el pequeño? Que ya no es tan pequeño. ¿Por qué dejaste de verlo? Que ella siga hablando de esto. Vamos, estamos hablando ahora de la edad de Alejandra Rubio y ahora habla de sí misma, fijaros. Yo sola, dije, tía, pero tú eres tonta. Digo, ¿cómo de qué joven? Con diecis... O sea, tú tenías dos con esa edad, ya. Este ejemplo, que en esto sí estoy de acuerdo con ella, este ejemplo lo he puesto yo un montón de veces. Cuando nos enteramos de la noticia, bueno, poco más que se echaba la mano a la cabeza media prensa. Digo, perdona, pero si hace treinta años todas las mujeres, con veinticinco, veinticuatro, veinticinco, cuando los tenga, ya tenían como pocos dos hijos. Pero es que esto no es algo de Rocío Carrasco, esto es algo de todo el mundo. Que ahora la gente quiere primero la casa, casarse, tenerlo todo montado y se hace todo y disfrutar de la vida. Y los hijos con cuarenta años, bueno, sí. Pero es que se dice que antes de los treinta, por salud de la mujer, que es la que se va a embarazar, debería haber tenido el primero, antes de los treinta. Y a partir de los treinta y cinco es edad de alto riesgo. Que luego, al final, pues no suele pasar nada, pero hay que tener cuidado. O sea, las edades son las edades. Eso, por más que cambie con la moda, eso va a seguir siendo así siempre. El físico de una mujer, antes de los treinta se dice que es bueno tener el primero y a más de treinta y cinco es edad de alto riesgo. Eso es así, por muy joven que nos parezca, una mujer de treinta y cinco. ¿Vale? Bueno, vamos con el otro punto, ¿vale? Que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero ya sabéis que me gusta comentarlo todo. Vamos ahora con otro momento bastante curioso, ¿vale? Vale, he hecho lo mismo. He puesto el mismo clip. Perdón, un segundo. Dame un segundo que lo tenía preparado y al final he puesto el mismo clip. Vale, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo? No. Interesante. Me lo preguntaron hace poco y dije que no, porque creo que no le he hecho daño a nadie gratuitamente. No, gratuitamente no, desde luego. Ya lo dijo Francisco por redes sociales, por Instagram. No, gratuitamente no. Es decir, tú si tienes que hacer años lo haces cobrando, eso sí, pero gratuitamente no. O a conciencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, yo creo, yo creo que hemos visto actitudes en los últimos tres años bastante, incluso con la cámara delante, incluso contra Alberto Mene. Ellos decían, madre mía, con la rabia que está mirando la cámara en aquel programa raro que hicieron, no me acuerdo de qué era, en uno de los debates o algo así. Y porque Alberto Mene se había confundido de sala, no veía la que le lió, o porque no le había llegado la notificación, no recuerdo exactamente si era la sala quinta o algo así, no sé lo que dijo, y no vea la que le lió a Alberto Mene. Ya luego, por ejemplo, pues es que ha hablado de todas las familias mediáticas, o sea, no os puedo mencionar, bueno, hasta Chayó Moedano, la parte 2 del documental, o sea, si es que ha hablado de todo el mundo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo cuando veo esto, tía, qué vergüenza, ¿no? Y creo que lo más importante es irse uno a la cama, sabiendo que no has hecho daño a nadie, y creo que de eso sí hay que arrepentirse. Si alguna vez he cometido un error, que los cometo todos los días, a todas horas, y... Eso sí me lo creo, por ejemplo, ¿no? Que cometa errores todos los días, a todas horas. He hecho daño de forma inconsciente, he pedido disculpas, he pedido perdón, y además ya no es pedir perdón, creo que es más con las acciones. A ver, siendo objetivo, ¿vale? Yo veo que Rocío Carrasco, siempre cuando está delante de una cámara y tal, tiene el ego un poco desmedido. Yo sigo pensando que ella no se entera que es como Terelu, Carmen Borrego, pero incluso menos. Menos en el sentido de que Terelu y Carmen Borrego, aunque son unas enchufadas, oye, valen para ello. Al final se han encontrado un hueco. Es verdad que también están ganando más dinero, incluso de lo que hablan, que de lo que trabajan. Es decir, de sentarse en un Viernes de Luz comentando su vida, que cuando se ponen enfrente, preguntándole a otro, ¿vale? Que quede claro. Pero es que ella, como ya dijo Isabel Rávago, su amiga ahora, a día de hoy, Isabel Rávago en su momento, no se le conocen muchos trabajos a ella. Que sí, que ahora tiene esto de Rocío Jurado, la más grande y todo lo que queráis, que bueno, va a tirar chicle todo lo que pueda, vive de tus hijos, hasta que pueda vivir de tus padres, que se demuestra cuando uno sabe que se ha equivocado. No tanto con una palabra, sino con lo que venga después la actitud. No me arrepiento. A lo mejor me puedo arrepentir de no haber renacido antes. Vale, ella lo justifica como que ella ha estado como encerrada, no sé, ella, yo estoy seguro que si se hubiera ido a Antena 3 a comentar toda su vida, ahora claro, si ella lleva años, años y años deseando que le den un contratazo y no se lo daban, y ahora llega a un acuerdo con Mediaset de, oye, mira, con las productoras en concreto, alguna productora en concreto, la fabrica de la tele en su momento, ¿no? Ahora fabricante de Estudios SL. Oye, nos quitamos demanda a la misma vez, hacemos un documental, que patatín, que patatán, esto, lo otro, tal, 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 tal. Pues ya está, ya está hecho el business, ¿no? En fin, es como yo lo veo, ¿no? Es como yo lo veo. O sea, que lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes. Bueno, no sé cómo os quedáis, yo la verdad que sigo sin entender por qué no está con sus hijos, sigo sin entender cómo siguen haciendo estas declaraciones, que lo único que hacen es dejarla más retratada. Ella no ha hecho daño gratuitamente, desde luego. Ella ha cobrado mucho a cambio de hacer daño, eso sí. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.